Estamos preparando ya con los amigos del grupo de lanza y palestros tónicos, sentimiento andino y hasta listos el Taitacura, Dios mío Esta noche de lunes, tercera semana de festividades de honor a nuestro patrono, el señor de Quirón porque Quirón está de fiesta cuéntenos aplausos, que se escuchen ese aplauso ese aplauso cariñoso ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Es emocionante noche! ¡Gracias, Pivote! ¡Gracias al público! ¡Es el placer aplauso cariñoso! ¡A la vida de los amistades! ¡Buenas gracias! ¡Gracias a todos ustedes, mi señor! ¡Gracias a todos ustedes, amigos de Ropa de Danza! Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Velen en este momento como bien pueden observar todos nuestros amigos. Porque si no, yo no merece, como señor de las tatuas. Vamos a verlo con ustedes. A las señoritas, con la taza, por favor. A las señoritas, con la taza, por favor. A las señoritas, con la taza, con la taza. A las señoritas, con la taza, con la taza. A las señoritas, con la taza, por favor. A las señoras, con la taza de Marca Somas, su querida esposa. Les voy a presentar por acá porque vamos a Oscar. ¡Boja, hijo de la taza! …la taza de mi mamá, vamos a... El 12 Castillo que va a salgar Y ahora si Los amigos del mundo de la mesa Vamos a evitar un iva Y ahora si Bailan cuando esto se viene 11 4 Castillo 4 Y eso va a tener este ratito Marcando este ratito Si se ve a todos Se conoce este día Al tiempo de la cifra Una de las luces www.achiras.net.es El portal de Girón